Mediante resolución expendida por el ICA se fijaron medidas sanitarias diferenciadas para los departamentos fronterizos entre Colombia y su vecino Venezuela. Algunas de las medidas incluyen la colocación de precintos a vehículos que transporten ganado fuera de las zonas libres con vacunación que tengan como destino ferias o predios. Para movilizar animales de cualquier parte del país a la frontera, los ganaderos deberán solicitar un permiso a la autoridad correspondiente. Con estas acciones, el ICA busca que Colombia recupere el estatus de libre de la enfermedad a través de vacunación.